Estamos expectantes diciendo por favor elecciones ya, porque no podemos sostener este gobierno porque también quiero decir algo a aquellas personas, a todas aquellas personas que fueron a la manifestación el domingo y que dejaron sus hogares y la tranquilidad de sus casas por reivindicar España que esta manifestación ha servido para algo, que es para poner bajo las cuerdas al presidente Sánchez poner bajo las cuerdas a sus pactos con el independentismo y una convocatoria de elecciones inminente, porque en el fondo Sánchez se ha visto acorralado y parte del éxito también ha sido gracias a la sociedad civil, yo creo que ha sido un éxito muy importante y muy relevante y que hay que agradecer. Y luego en segundo lugar, pues respecto a la posible convocatoria de elecciones, pues personalmente creo que va a ser antes de las municipales, porque va a haber un descalabro. Pues el 28 de abril, la primera opción posible. Sí, yo creo que sí, porque ellos además van a intentar vender que no han aceptado las reivindicaciones de los independentistas, van a intentar lavar su imagen lo más rápido posible, hacer gala de su gestión y yo creo que sí, que él se va a presentar antes de las elecciones municipales. También por lo que decía Javier, es verdad que si se produce una caída, bueno, la caída al precipicio en las municipales y autonómicas, le van a querer echar del partido. Y el Partido Socialista... Por segunda vez. Claro, el Partido Socialista tiene unos procesos de renovación que son muy abiertos, son unas primarias auténticas, ¿no? Entonces le pueden echar, como ya le echaron. Bueno, 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 unas primarias auténticas según cómo. Si el propio presidente del gobierno dice, mi candidato es Pepo Hernández, que luego ganará las primarias, o pregúntale a Alberto Sotillos, cuando le intentó presentarse unas primarias en el PSOE, tuvo que abandonar el partido por falta de transparencia y falta de democracia interna. O sea que también es muy relativo eso. Hombre, pero luego, por ejemplo, Sánchez, al revés, el resultado de Sánchez ha sido como consecuencia de que existan primarias. Entonces, es verdad que, bueno, a lo mejor ahora que está Sánchez no funcionan, pero desde luego antes sí funcionaban. Otra cosa no, ¿eh?